Y la Asamblea Nacional aprobó la ley intercultural que establece el incremento del sueldo a los docentes a 986 dólares. Esto a pesar de que el gobierno a través de una demanda de inconstitucionalidad insistirá en que no existen los recursos económicos para ello. La Asamblea Nacional aprobó la ley de educación intercultural. La misma establece un incremento salarial para los profesores, pues indica que el sueldo de un maestro no debe ser menor a 986 dólares, a excepción de los docentes a contrato o con nombramiento provisional, pues ellos ganarán 817 dólares cuando cuenten con titulación. El magisterio celebró la decisión tomada por el legislativo. Hemos sido rezagados por muchos años en materia salarial en relación del resto de servidores públicos. Pero la discusión se centra en si es factible aplicar o no la ley, pues el gobierno de Guillermo Lazo ha enfatizado que no hay dinero. Porque se está cargando al Estado ecuatoriano con 2.800 millones de dólares de un gasto permanente que no tenemos hoy en día de dónde poder cubrir. Algo que el presidente de la Comisión de Educación contradice y asegura que lo que se requiere son 700 millones y no 2.800. Expertos de incidencia de trayectoria profesional a nivel nacional han dicho que sí hay fuentes de financiamiento. La ley indica que los recursos para el sector educativo provendrán del petróleo. El informe emitido por finanzas es con un costo de 59 dólares el barril del petróleo. Hoy conocemos que sobrepasa los 120 dólares. El oficialismo insiste en que no se puede cubrir un egreso permanente con un rubro que varía constantemente. Lo que es excedente en temas petroleros no podemos incorporarlo al gasto permanente. Además debemos entender que esto responde a una connotación de una situación de índole mundial que corresponde a lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania. También se señala que los recursos saldrán de la ley tributaria vigente y que la propia asamblea pretende derrogar. La reforma tributaria arroja recursos importantes, 1.900 millones de dólares en los dos años siguientes. Pues no se descarta la posibilidad de un veto presidencial. El presidente con su calidad colegislador poder evaluar cómo se podría presentar un veto que cumpla de alguna manera con la sentencia, pero que a su vez le dé una respuesta real a las posibilidades y las capacidades del Estado. Informó.